Reggaeton champán, pam 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 Reggaeton champán, pam 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 Danny Flow y la bella Cat, what's up? Yo estoy que te parto y tu gato barato, rrrr Quiero que te pongas en cuatro, baby vamos a hacer un trato Vente un pinda de semana y la cuato Danny Flow, el bellaco sí, hoy te toca a Dick en el Hampton Inn Pito pa' ti si lo permite chuchín, tengo mucha feria, cachín, chín, chín Y mamazota prende el blunt, te hago el ron, toron, tontón El estilo chacalón, de México el reggaeton Para coger tengo un don y condón, te mando a operar el pulo con el doc Te me adelanto el mentón, aquí se factura gacho, no me voy para el gabacho Yo sé que tú quieres verme en el show, te guacho Tira no me engancho, pero tampoco me agacho Mucho menos en el antro si vengo con los muchachos Con el fronteo a full, una perla negra con Red Bull ¿Quieres que te llene la carita de Jack Bull? ¿Quieres que te grabe mientras te reviento el cul? Rosita lo bubblegum, eso me parece cool Reggaeton champán, pam 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 Reggaeton champán, pam 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 Yo no tengo problema, si tú fumas hierba, ojalá te de tos para que saques mucha flema Yo le pongo fuego, tú pones la leña, y mientras soluciona te recito un poema Que bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene Con todo respeto, espero no te moleste Está cerca diciembre, ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres Baby ponme como quieras, eso no me molesta Introduce la completa, rosa, pin, rico, aprieta Puedo ser tu puta, también tu princesa Y si te soy honesta, quiero que me chupes una teta Arriba de la mesa, santa clara de fresa Atravesa la cabeza cuando ya la tengas pieza A ver me gusta grande, me gusta bien gruesa Reggaeton champán, pam 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 Ay pero no puede ser, es Danny Flow Reggaeton champán, pam 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 Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suelta el cel, pa' perrear Pa' tuitex y pa' entonar Salio de roce a tola Estaba perdida y ahora anda en tolao Uno prendido y el otro está enrolao Hoy es el día por si no me han probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste de tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres reglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saco tu cibeto y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa'l trío Eh, la loquita es un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque, je, tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja loco enchulao como Belinda Menejame la chapata que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Eh, 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 no me importa cuál es la hora Ni cuál es tu signo Eh, 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 si el DJ fuera pastor Nos casábamos aquí mismo Eh, 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 baby Ni perrear con otro y conmigo no es lo mismo Eh, 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 eh Fé el show Bad Bunny, baby, baby Salió de roce al poblado Ey, ey Todo perdido y ahora anda entolao Ey, ey Uno prendido y el otro están rolao Ey, ey Hoy es el día por si no me ha probao Ey, ey Woo Mami, bro, se ahí está solita Lo de hoy no lo tiene que postear No anda solita, anda con un par Una paisita, she looks so fine Tiene un culo encima y cara mejor Negra del bolso, no el olor Estaba triste, pero no hoy Tiene rosita, se no deroy Bebé está encendida, prendida Sale de noche y llega de día Exotica, bandida Una bebé Real G por vida